Música Nos fuimos con las noticias con el papá de Tabaina bien adentro Dajabón autoridades militares del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre CESFRONT detuvieron en el paso fronterizo de Dajabón a dos hombres de nacionalidad haitiana integrantes de una banda que trataron de ingresar al territorio nacional dominicano procedente desde Haití con un perfil sospechoso según expresaron las autoridades los dos hombres identificados como Jerry Cherry Jerry Cherry y el nombrado Richie Ruiz mostraron un perfil sospechoso y al ser conducidos a la base de esa institución estaban ahí medio moca y esos nombres como que suenan más inventado que otra cosa fueron depurados por la sección de inteligencia migratoria presentando varios casos delictivos en el vecino país por robo a mano armada homicidio y otros delitos además las autoridades militares informaron que los detenidos forman parte de una peligrosa banda armada que opera en las ciudades de Jack Mel y Puerto Príncipe denominada base 117 que es responsable de múltiples hechos violentos incluyendo la muerte de policías y otros ciudadanos tras ser detenidos e investigados las autoridades hicieron entrega formal y bajo certificación de los dos individuos al cuerpo policial del departamento nordeste de la localidad de Juana Méndez y yo me imagino que las autoridades de Haití no se pondrían bravos si misteriosamente desaparecen eso maleante en manos de la policía dominicana por otro lado en Arroyo Hondo en Santo Domingo el hombre asesinado a tiros por agentes de la policía nacional la tarde de ayer domingo en el sector La Pulla de Arroyo Hondo supuestamente era integrante de una banda de delincuentes de acuerdo con una fuente así mismo se informó que el fenecido era conocido como Nanito el nombrado en vida Nanito perdió la vida durante un tiroteo cuando varios policías se metieron a un callejón en el sector Arenita en La Pulla se recuerda que estas intervenciones fueron lanzadas por el gobierno después que se ha desatado una ola de delincuencia increíble nunca ante vista en el país así que de alguna manera u otra hay que aplacar a estos delincuentes el que no quiera que lo maten bueno, póngase a trabajar que es muy bueno un platico de yuca con huevo y salami que me voy a comer ahorita yo no estoy aspirando a caviar ni a más nada si eso es lo que hay eso es lo que yo me voy a comer de cena pero todo desgraciado no, todo desgraciado quieren tenis caro quieren cadena, quieren hookah, quieren discoteca pero no quieren trabajar, ahí si no entonces cuando le dan para abajo ah no, lo malo son los policías en Villarriba, trágica, gran llanto y pesar ha causado en Villarriba y en toda la provincia de Duarte la muerte de la joven Fideliza Rodríguez Salazar alias Philly atropellada la noche del jueves por una jipeta cuyo conductor realizó un rebase temerario según imágenes enviadas a la redacción de aquí de Bien Adentro Rodríguez Salazar como se le conocía a la chica de 22 años oriunda de la ceiba gorda en el indio sufrió traumas heridas contusas que le produjeron la muerte pese a los esfuerzos hechos por los médicos en Villarriba en San Francisco de Macorís también tratando de salvarla el informe preliminar de las autoridades de tránsito señala que la joven quien viajaba a bordo de una motocicleta fue embestida por el vehículo en marcha el vehículo era conducido por el nombrado José Daniel Contreras de 39 años de edad el cual viajaba en una jipeta Toyota color blanco la cual supuestamente se encuentra detenida junto al conductor los restos de Fideliza Philly Delsa fueron sepultados la tarde del viernes en el campo santo de su tierra natal a cuyo sepelio se dieron cita cientos de personas por otro lado aquí estamos viendo a Tuntún matan al delincuente más buscado de San Cristóbal cuando asaltaba un comercio un reconocido delincuente fue ultimado de varios disparos la noche del jueves momento en que en compañía de otro intentaba asaltar un establecimiento comercial en Santo Domingo el oxizo fue identificado solo como Moisés alias Tuntún quien recientemente se había escapado de la cárcel de Najayo Hombres en San Cristóbal de donde era oriundo Tuntún había sido condenado a varios años de prisión por atraco a mano armada y otros delitos el fallecido solo tenía 20 años con un enorme historial delictivo no solo en San Cristóbal su provincia de origen sino también que se trasladaba a otros pueblos para enfriarse cuando se calentaba mucho en San Cristóbal le daba para otro lado ahí y ahí volvía a lo mismo no era a trabajar que iba era atracar el reconocido delincuente que cayó en un intento de asalto cuando cometía sus fechorías se ocultaba de la policía en algunas ocasiones en algunos barrios de la comunidad satélite de los atillos y del municipio Ato Mayor del Rey Tuntún tenía varios familiares en Ato Mayor del Rey durante un tiempo residió en el sector Puerto Rico donde hizo varias amistades que han colgado sus imágenes en las redes sociales indicando las tristezas que ellos sienten por la pérdida de su ser querido y en este caso no vamos a hablar mucho de esto pero estos son dos supuestos hermanos que estaban casados tuvieron un hijo y después fue supuestamente que le informaron que ellos eran hermanos y ahora están muy tristes porque se quieren pero imagínense todo el mundo le está cayendo arriba ahí no? son hermanos tan locos así que la Yuli como se llama esta muchacha en sus redes sociales le está echando la culpa a sus padres que no se lo dijeron por otro lado en Barahona un hombre murió al chocar su motor contra un muro la noche del viernes en Vicente Noble de acuerdo con los medios locales el joven fue identificado como Luis Augusto Rodríguez de 31 años de edad quien residía en ese municipio así mismo se informó que el suceso tuvo lugar cuando la víctima se dirigía a su residencia y dos jóvenes salieron de forma repentina de una calle a bordo de un motor Rodríguez al tratar de no chocarlos a las dos chicas se estrelló contra un muro al lugar se presentaron una unidad de la policía nacional familiares y amigos de la víctima quienes lamentaron el hecho así como también varios curiosos muy lamentable por usted tratar de no chocar a alguien que fue el que tuvo la culpa usted termina jodiendose en santo domingo fue apresado el nombrado Vladimir Viloria en la comunidad de batey 7 de vallaguana provincia monte plata entonces la vaina dice en santo domingo pero la vaina fue en monte plata vaya usted a ver ha acusado de asesinar a una mujer en la parada del kilómetro 9 en autopista duarte el pasado 23 de mayo la víctima fue identificada como Neuri Suero Novoa de 48 años de edad quien al momento del crimen se encontraba laborando en un pequeño negocio donde vendía bizcochos manzanas dulces paletas entre otras golosinas el detenido es Elvis Rodríguez quien fue capturado mediante orden de arresto en el batey 7 calle Joaquín Balaguer en el municipio de vallaguana provincia monte plata ha acusado de ultimar a Neuri Suero Novoa en circunstancia y motivos que aún se encuentran bajo investigación la policía indica que durante el proceso de investigación fueron encontrados varias evidencias que apuntan a Rodríguez como el responsable de este hecho por lo que será puesto a disposición de la justicia vía ministerio público y en el video que ustedes ven ahí la imagen del video a mano derecha se ve cuando él sale huyendo en un motor está con un abrigo manga larga de frío está con un caco protector que le cubre la cabeza entera pero sale como la Honda de DH y se arma el corre-corre de la gente aparentemente cometió el crimen y salió huyendo de inmediato así que lo mantendremos informado sobre este lamentable caso del asesinato de esta dama por otro lado aquí estamos viendo a este joven Joel Pérez Contreras de 27 años fue hallado sin vida en el río Sama el joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado jueves la víctima Joel Pérez Contreras de 27 años se encontraba depresivo y sufría de diabetes y gastritis informaron sus familiares Pérez Contreras era residente en Santo Domingo Oeste al momento de su hallazgo el joven vestía una camisa azul y una bermuda muy lamentable por otro lado en el Seibo la armada de la República Dominicana encontró los cadáveres de dos jóvenes en las aguas de Playa Arriba en Miches provincia el Seibo tras el supuesto naufragio de una yola en el Océano Atlántico los fallecidos fueron identificados como Filenor Cifraud Tuzain de 19 años y Kelvin Salestín de 23 años ambos jóvenes que son de nacionalidad haitiana residían en el sector Cabirma de Miches la causa de la muerte fue asfixia por ahogamiento según certificó el médico legista actuante Víctor Ortiz los cadáveres fueron sacados de las aguas y enviados al Inasif de San Pedro de Macorís para los fines correspondientes miembros de la armada y otras autoridades rastrean desde las tempranas horas el litoral costero de Miches en búsqueda de posibles sobrevivientes o muertos del presunto viaje ilegal cuya embarcación se sobró en la playa arriba de ese municipio un hermano de Filenor Cifraud declaró que ambos jóvenes muertos salieron junto a un tal Jean Pierre en un viaje ilegal así que las yolas siguen cobrando vidas de gente que salen del territorio nacional dominicano para Puerto Rico por otro lado ahí tratando de buscar una mejor vida porque aquí en RD la vaina está del carajo por otro lado trágica el director de recursos humanos de la policía nacional Cristóbal Morales Mejía murió en el hospital de la policía nacional producto de múltiples golpes recibidos en un accidente de tránsito en el que fue víctima el accidente sucedió la tarde de ayer domingo en el kilómetro 66 de la autopista Duarte en el tramo Arroyovuelta Santo Domingo Morales tras el hecho fue conducido en estado dedicado al centro médico por una fractura y golpes en la cabeza e ingresado a cuidados intensivos previo a su deceso bueno muy lamentable por otro lado siguiendo con los accidentes en un accidente de tránsito registrado en el sector Mendoza de Santo Domingo Oeste al menos dos personas murieron mientras un tercero sufrió heridas ambos cuerpos permanecían tirados en el pavimento alrededor de las 2 de la tarde de las 2 de la madrugada de este lunes según se informó se espera la intervención del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF para realizar el levantamiento de los cuerpos que me imagino que ya a esta hora hace rato que se lo llevaron si no se lo han llevado todavía entonces hay problema grande en RD de su lado residentes de la zona que cubren la escena del trágico hecho alegaron desconocer si las víctimas residen en el referido sector asimismo indicaron que la persona lesionada fue trasladada a un centro de salud además Brito precisó que dicho accidente ocurrió cuando los fenecidos se desplazaban a bordo de un motor cuyo medio de transporte está bajo custodia de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre Digicet usted se pregunta quién es Brito ese es Ambiorix Brito el ciudadano que dio la noticia las personas se encuentran aquí rodeando la zona donde se encuentran estos dos cadáveres los accidentes aún no saben si son moradores de esta comunidad aquí en Mendoza como ven ustedes la policía ya se encuentra en el lugar bueno aquí estamos viendo el cirujano Héctor Cabral que me sorprendo cada vez que tengo que dar una noticia de él que todavía está haciendo operaciones que la gente está yendo donde él el doctor Matalozano la capitana de las correccionales de Nueva York Tandra Browser Williams perdió la vida tras someterse a un levantamiento de glúteos brasileños el referido levantamiento fue realizado por el cirujano Héctor Cabral a mano de cuyo médico hace tres años falleció Altagracia Díaz madre de la modelo Yadna Rivera de acuerdo con reportes Tandra murió a consecuencia de un derrame cerebral masivo pocos días después de haberse hecho el sometimiento realizado el pasado 13 de mayo según indicó el New York Post el ministro de salud pública cerró temporalmente el centro internacional de cirugía plástica avanzada del doctor Cabral en el 2019 en torno a las investigaciones realizadas por los escándalos que causó el fallecimiento de la paciente Díaz luego de casi un mes la autoridad sanitaria nacional habilitó el área de farmacia y consultas a su vez impidió utilizar quirófano hasta concluir las investigaciones en ese entonces la institución aseguró que tanto el médico Cabral como otros doctores se vieron involucrados en procedimientos de dudosa profesionalidad conmigo ahí lo voy a decir ya lo que hay tranquilo eso viene la de dormir a pro ellos subiendo ahí que pasa ahí que pasa en los tweets ven como en migas tú ven dónde estás parado eso son de 22 tengo afuera yo pasé yo dejé arriba la mesa yo me metí abajo de la mesa El tren, nos vamos a ver, mira el teléfono mi bebé, mira el teléfono mi bebé. La NSD acabando aquí, el capotillo, la NSD acabando aquí, el capotillo. La NSD acabando la droga. ¿Por qué está ahí? Acabando la droga. Acabando la droga. Acabamos la droga. El capotillo está ahí. El capotillo está ahí. El capotillo está ahí. El maricón, el tipo, cayó por ahí. Mira, mira. Esa puerta no la abre nadie, ¿no? Mira, maricón. El maricón, el tipo, cayó con el teléfono y se ha vuelto. Ah, si fue con el teléfono, seguramente... Con el teléfono. Ellos quieren romper esa puerta. ¿Por qué le dicen que está ahí? Uno, dos y tres. ¿Están grabando? Uno, dos y tres. Ay, la viera, la viera. Ay, Dios mío, ojalá y no haya niños. Ve a ver si está ahí. Un poco mi teléfono, oye.